El cárcel Jalisco Nueva Generación, CJNG, estuvo en el centro de la polémica luego de que un portal de noticias diera a conocer imágenes de narcomantas con las que presuntamente amenazaron a migrantes centroamericanos en Veracruz y Puebla. Sin embargo, el grupo criminal tenía otro objetivo, según informó Animal Político. El pasado 19 de noviembre, la página de Facebook del imparcial de Tiapas publicó una imagen en la que aparecen cuatro hombres colgados en un puente, y en la descripción mencionó que la gente de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pidió el retiro de migrantes en menos de 24 horas, pues, de lo contrario iniciarían una despiadada cacería. La publicación rápidamente se hizo viral, pues fue compartida más de 35.000 veces y generó miles de comentarios. Sin embargo, resultó falsa, pues la foto difundida por el medio fue tomada en mayo de 2012, cuando nueve presuntos miembros del cártel del Golfo aparecieron colgados y con signos de tortura en un cruce vial en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según Animal Político, entre el 11 y 16 de noviembre aparecieron al menos cinco narcomantas firmadas con las iniciales del CJNG en Veracruz y seis más en Puebla, pero el mensaje no iba dirigido a los migrantes, sino al entonces gobernador de Veracruz Miguel Ángel Llunes. De acuerdo con Vanguardia con el narcomensaje El Cártel se deslinda del homicidio de Valeria Medel, hija de la diputada federal de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Carmen Medel, ocurrido el 8 de noviembre. Aunque el exgobernador responsabilizó al CJNG por el crimen, en las narcomantas se culpa Miguel Ángel Llunes de ser el autor intelectual, gobernador Llunes Linares nos echan la culpa de lo que tu porquería de fuerza civil bajo las órdenes de Antonio Domínguez Delfín. Nosotros no nos dedicamos a matar mujeres inocentes, limpiamos el pueblo de todas esas ratas, que aún quedan aunque tu te empeñas en culparnos a culparnos de asesinos, secuestradores y demás, hacemos lo que la policía no hace, pero si los mandas a matar a la familia de agente que están en el partido que te ganó la gubernatura, se y con información de Vanguardia, sin embargo y Animal Político Foto, página negra anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.